Hola, ¿cómo están mis amigos? Esperando que se encuentren muy bien. Nos reencontramos de nuevo en este video para tocar otro tema acerca de las parasitosis. Esta vez vamos a hablar de otra geolimintiasis, al igual que como las carices en el anterior video. Este va a ser la tricocéfalosis. Esta va a estar determinada por los tricocéfalos, los cuales presentan una amplia distribución geográfica. Sobre todo va a predominar en las zonas cálidas y húmedas de los países tropicales, aunque también podría estar presente en algunos otros países, siempre y cuando se cumplan estas condiciones de calidad y humedad. El parásito se va a localizar en el colon, donde va a causar la patología de acuerdo al número de parásitos y su intensidad será variada. Veremos ahora el agente etiológico, que como mencioné es el tricocéfalos, otra men llamado trichuris trichura. Este es un hematodo de color blanco que mide aproximadamente 3 a 5 centímetros de largo. El parásito tiene un dimorfismo sexual donde el macho va a ser más pequeño que la hembra. La parte anterior del parásito es delgada y va a ocupar las dos terceras partes del parásito. El tercio posterior será más grueso. Y si lo vemos en conjunto, vamos a poder apreciar una forma de látigo. Podemos distinguir entre la hembra y el macho de acuerdo a la forma de su extremo posterior. En el caso de la hembra va a terminar en una forma recta y en el caso del macho va a ver una curvatura pronunciada. Además que allí vamos a poder ver una espícula copulatriz. El tubo digestivo se va a iniciar en la boca, que luego va a continuar con el esófago, que está rodeado por glándulas, luego le sigue el intestino y termina en el ano, cerca al extremo posterior. El esófago se va a encontrar en la parte delgada del parásito. En cambio, en la parte gruesa podremos observar el intestino y los órganos genitales. En el caso de las hembras, este aparato genital va a desembocar en un orificio vulvar situado en la unión de la parte delgada con la parte gruesa. Allí tendremos al útero, que va a terminar en una vagina corta. En el caso de los huevos, estos van a ser muy característicos, pues van a medir entre 25 micras de ancho por 50 micras de largo. Su color es café, presentan una membrana doble y tienen esos característicos tapones en los extremos. El ciclo de vida del parásito va a corresponder a un geoderminto, donde los huevos sin embrionar van a salir al exterior mediante las materias fecales provenientes del hombre. En este caso, los huevos todavía no van a ser infectantes, puesto que requieren algunas condiciones, como por ejemplo caer en una tierra húmeda con temperatura entre 14 a 30 grados Celsius. En caso encuentren estas condiciones, van a desarrollar las larvas en un periodo de dos semanas a varios meses, para finalmente convertirse en huevos infectantes. Estos huevos pueden permanecer embrionados en la tierra durante varios meses o incluso años, siempre y cuando que el suelo no se seque. Quedarán allí en el suelo hasta que el huevo pueda infectar al ser humano por vía oral. Entonces lo que estamos ingiriendo son los huevos embrionados. Estos van a llegar a la boca, mediante la tierra, alimentos o incluso con el agua. Cuando pasen al estómago, van a tener un reblandecimiento de sus membranas y van a liberar a las larvas luego en el intestino delgado. Van a penetrar las glándulas del Iberkahn, donde se van a desarrollar durante un periodo corto de tiempo. Luego van a pasar al colon, donde van a madurar y van a vivir entre 1 a 3 años. Estos parásitos se mantienen adheridos a la mucosa del intestino grueso, mediante su parte delgada, mantenidos sostenidos allí y causando la patología característica en el colon y también en el recto. Pues allí, en ese extremo, tienen una lanceta retráctil. Como se mantienen fijados en el intestino, aquí ya pueden copular y la hembra va a producir huevos fértiles que saldrán en las materias fecales. Huevos aún no infectantes, pero que con condiciones apropiadas van a volverse infectantes en algún tiempo en un suelo húmedo con temperatura apropiada y de tal manera que pueden redundar el ciclo. El periodo prepatente en este parásito es de 1 a 2 meses. La hembra va a producir entre 3.000 y 20.000 huevos por día. Podemos ver ahora la patología de hipotogenia, donde la principal patología va a ser sobre todo mecánica, debido a la lesión que provoca en la mucosa del intestino grueso al introducirse por su porción anterior. Esta lesión provocará inflamación local, además de edema y hemorragia. Y en el caso de infecciones crónicas, habrá un aumento de inmunoglobulina E circulante, y en la mucosa del colon se van a ver elevadas las cantidades de histamina y demás tositos. También puedo mencionar que la gravedad de la patología va a depender del número de los parásitos, siendo que en algunos casos muy graves va a producir colitis, incluso desnutrición, con prolapso de la mucosa rectal, pérdida de sangre e infecciones severas. También hay que tener cuidado en el caso de que haya enfermedades concomitantes que puedan causar algunos síntomas iguales a esta parasitosis, como por ejemplo colitis o rectitis, tal es el caso de la mebiasis, que va a agravar las lesiones producidas por la tricocofalosis. Ocasionalmente también este parásito puede introducirse en el apéndice y provocar inflamación. Sin embargo, ahora que hablemos en las manifestaciones clínicas, tenemos que estas infecciones suelen ser leves, especialmente en niños y adultos con buen estado de salud y nutrición, puesto que no suelen ocasionar síntomas destacables y el diagnóstico se va a hacer ocasionalmente con los huevos en el examen coproparasitológico. En caso de que se produzca una infección de intensidad media, aquí se va a producir dolor tipo cólico, diarrea ocasional, y al palpar la fosa ilíaca derecha se puede encontrar sensibilidad. Sin embargo, las manifestaciones clínicas más graves se van a dar en aquellos casos severos en niños desnutridos, puesto que se van a presentar disentería, dolor cólico, diarrea con moco, sangre, pujo y tenesmo, que sumado a la hipotonía de los músculos perineales, la inflamación de la mucosa rectal y el frecuente esfuerzo en la defecación, va a hacer que la mucosa se prolapse, pudiendo observar el recto con los parásitos expuestos y también predisponiéndolo al paciente a que sufra más traumatismos y que aumenten las hemorragias, además de infecciones secundarias. Viendo ahora el diagnóstico, tenemos que, si queremos hacer un diagnóstico meramente clínico, esto va a ser imposible debido a que en las formas leves y medianas, en caso de que el paciente esté bien nutrido, no se presenta una sintomatología clara, y tendría que hacerse un diagnóstico diferencial con otras parasitosis. Pero en algunas formas más severas, donde se presenta el prolapso rectal, aquí sí vamos a poder detectar el parásito enclavado en la mucosa, además de confirmar el diagnóstico mediante la identificación de los huevos en las materias fecales y a través del número de estos podemos correlacionar la intensidad de infección. Así vamos a tener que infecciones leves tienen menos de 1000 huevos por gramo. Las infecciones de intensidad media tienen entre 1000 y 10.000 huevos por gramo. Aquellas infecciones que sean mucho más intensas van a tener más de 10.000 huevos por gramo. Además podemos identificar el número de parásitos adultos existentes en el intestino, dividiendo por 200 la cifra de huevos por gramo. Además que como mencioné, en el caso de los adultos y niños que estén bien nutridos pudiera no existir una sintomatología clara. Sin embargo podemos hacer uso de la rectosismoidoscopía que nos va a permitir observar los parásitos localizados en la mucosa y con ello pudiendo hacer un diagnóstico. Ahora si hablamos de la epidemiología y el control, tenemos que la epidemiología va a ser muy similar al caso de la ascariasis. Esta también va a ser una geolmintiasis adquirida por vía oral, que va a requerir de condiciones ambientales adecuadas tales como la temperatura y la humedad. Debido a ello hay una menor frecuencia de tricocefalosis en las regiones que sean áridas y va a haber una mayor frecuencia en aquellas que sean húmedas y cálidas. Puesto que los huevos de trichuris son más sensibles a la desecación. Tenemos que tener bien claro que la relación de intensidad de la parasitosis de tricocefalosis va a ser mucho más importante en los niños, puesto que se ha visto que en ellos las infecciones son más intensas con mayor frecuencia. Las medidas de control se hacen mediante un tratamiento masivo, utilizando antihelmínticos de amplio espectro como lo son los benzimidazoles y la combinación de oxantel-pirantel durante 1 o 3 días. Y mencionado esto podemos hablar del tratamiento, puesto que las infecciones medianas y severas deben tratarse siempre. Y las infecciones que sean leves, sin manifestaciones, no requieren estrictamente un tratamiento, pero también se puede dar. Y bueno, viendo ahora los benzimidazoles, estos van a ser los denominados antihelmínticos de preferencia para esta parasitosis. Sin embargo, hay que tener cuidado al administrar a las personas embarazadas y también a aquellos menores de un año. Primeramente tenemos almendazol, en los que se puede dar una dosis de 100 miligramos dos veces al día por 3 días. También se puede administrar una dosis única de 500 miligramos. Sin embargo, la tasa de curación va a disminuir en porcentaje con la administración única. En el caso del almendazol, tenemos que se puede dar 400 miligramos por día durante 3 días. Como tercera opción tenemos el fluvendazol, con dosis de 300 miligramos por día por 2 días. Luego, otros fármacos que tenemos son el oxantelpirantel, la iuremectina y también se mencionan otras medidas terapéuticas. En estas medidas terapéuticas se tiene que tratar primeramente lo que es el prolapso rectal, que consiste en la reducción de la mucosa prolapsada y también de la extracción de los parásitos que se vean allí. Además que como es frecuente en estos casos, puede haber una desnutrición y que se tiene que tratar para que se pueda dar una correcta curación de la parasitosis. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Ha sido un video corto, pero espero que la información haya sido de utilidad. Les deseo un buen día. Si les ha gustado, suscríbanse y denle like. Y nos vemos en otro video. Adiós.